¿Qué es la escuela secundaria de Ingeniería Ariberto de Romero? En el periodo de Toledo-Corro, cuando se hacen oficiales todas las escuelas secundarias del Estado, primeramente nos pagaban como particular el municipio del Fuerte, una planta de maestros que estaban compañeros maestros federales y dentro del Estado. Ya en 1984 es cuando se hace por primera ocasión oficial, se contaba con las instalaciones de tres instalaciones, posteriormente en el año del 87 empezamos la construcción de tres aulas más, la construcción de los servicios sanitarios, hemos trabajado conjuntamente la sociedad de padres de familia, los compañeros maestros, un gran equipo, ha habido muchos avances, realmente nada más que desafortunadamente, desafortunadamente no hemos tenido el apoyo de los presidentes municipales. Esta techumbre la construyó Esteban Valenzuela por el municipio de Ahome, esta plaza cívica la construyó Julián Vega Ruiz, lo que es la suestación, los servicios sanitarios en el periodo de Saúl Rubio, es lo único el apoyo que hemos tenido de los municipios, de los presidentes municipales del Fuerte. Hemos construido, por ejemplo, la cerca parimetral por Ahome, mobiliario, nos ha apoyado demasiado Ahome cuando estaba en el periodo de Esteban Valenzuela, la Secretaría de Educación Pública hemos gestionado para tener esto. Ahorita la gran necesidad que tenemos es la cuestión de la rehabilitación de los servicios sanitarios, que es prioridad que hay alrededor de 750 y tantos muchachos. Tenemos un compañero supervisor que ha estado muy al pendiente, ha estado muy al pendiente de nuestra institución educativa, el profe Rogelio Cota Romero, un servidor como coordinador de la región Fuerte de Choz, el profe José Luis Rivera Durán, un servidor. Estamos pendientes de nuestra institución. Además, aquí nos apoya, como les digo, bastante ahorita, tanto el municipio de Ahome como el municipio del Fuerte, hasta ahorita no hemos tenido el apoyo. Esa calle pavimentada fueron gestiones que realizamos, incluso hasta donde está la cerca parimetral, nos empavimentó Ahome. Entonces, por el municipio del Fuerte no hemos tenido por parte de los presidentes municipales el apoyo necesario. Sé de antemano, sé de antemano de nuestra presidenta municipal, que hoy viene con mucha intención de apoyar a esta escuela secundaria. Es la escuela más grande de la región del Fuerte a nivel estado. A nivel estado, donde vienen diferentes alumnos de las diferentes comunidades, de la Alguate, de Cuatro Milpa, del Campo 35, de la Genoveva, de la Rosera, del Campo Santa Rosa, es una comunidad escolar muy grande. Y es la escuela más grande del municipio del Fuerte, del estado de la institución 53. A ver, una pregunta.